El creador tuiteó que están como basados en hair y qué sé yo. Y Scarlett Johansson está haciendo un juicio por haber usado una voz tan parecida a ella cuando ella había dicho que no quería ser parte. Claro, porque a ella la contactaron para decirle nosotros queremos que vos seas la voz de la inteligencia artificial y ella le dijo no ni en pedo. A su vez la empresa ChatGPT tiene una persona que se dedica a cuidar que la inteligencia artificial no sea lo suficientemente inteligente como para superarnos y renunció. Microsoft está en un periodo de transición no solo en lo que significa Xbox que es lo que quizás venimos hablando más seguido obviamente por videojuegos sino también en a dónde va la tecnología en general. Microsoft es una empresa que supo ser pionera en todo lo que es software y no se quiere quedar atrás, no se quiere quedar dormido con los avances tecnológicos que están sucediendo. Por eso anunció todo un plan general, digamos, de Copilot Plus. Copilot va a ser, ya es mejor dicho, la inteligencia artificial que ayuda a los usuarios de Microsoft y Copilot Plus va a ser como esta estrategia donde Copilot se va a meter en cada rinconcito de lo que significa Microsoft. Oh no. Oh no. Exactamente. Guay. La noticia que nos impacta en el día de hoy es que Copilot Plus llega también a videojuegos y llega a los videojuegos de Microsoft donde se presenta como una suerte de acompañante que va a estar jugando con vos al mismo tiempo. O sea, vos en el video que muestran de demostración justamente está jugando Minecraft y le va preguntando che, ¿qué onda? ¿Cómo hago una espada? Y la inteligencia artificial arranca. No, mirá vos, el primer paso tenés que ir para este lado, tenés que conseguir estos materiales, la tenés que armar de cierta manera y la vas armando ahí. Es una suerte de guía que te va ayudando a... Bueno, acá tengo... Voy a tener mi momento ranteo. Me habilita el sillón. Digo, pero eso es parte de lo lindo de las comunidades que se forman justamente personas que se dedican a hacer tutoriales de cómo hacer cosas en los videojuegos. O sea, es parte de la construcción de comunidad un poco, ¿no? Medio con Google Chaco, por ejemplo, la gracia. Para mí va un poco en eso. Yo particularmente en la teoría no lo siento tan malo el sistema que están aplicando. En teoría no, por supuesto. Por una cuestión de que siento que es como la evolución de ir a googlear, básicamente, ¿no? O sea, hoy la realidad es que hay un montón de juegos que vos no los podés pasar, vas, googleás a ver cuál es la respuesta, lees una guía o ves un video en YouTube y así lo sabés. Creo que te ahorra ese paso y creo que es más cómodo y en ese sentido no me parece que esté tan mal, digamos, pensarlo desde esa manera. Ahora, la contraparte negativa que tiene esto es justamente la eliminación de esa sensación de comunidad, es lo que hace que cada vez estés menos en relación con los humanos, digamos, en esa experiencia y más con la inteligencia artificial. Y también, por otro lado, la pérdida de un montón de puestos laborales, desde gente que trabaja específicamente haciendo guías de videojuegos que, si esto prospera, no van a tener más trabajo porque no va a existir. Que tenemos amigos que trabajan justamente de eso. Tenemos muchísimos amigos que trabajan de eso. O también, inclusive, los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que basaron su carrera y su economía en hacer contenido de, che, te ayuda a jugar todos los Souls, te ayuda a jugar todos los juegos de Survival. Y medio que un poco va a perder el sentido tener ese tipo de contenidos. Lo bueno que veo de esto es que, obviamente, la inteligencia artificial necesita de los recursos de otros creadores de contenido y otras personas que han hecho estas guías para tener la información. No es que mágicamente lo sabe o los desarrolladores mismos le dieron una guía a esta inteligencia artificial. No lo puede saber a menos que se alimente de esto. Entonces, es como que primero siempre está la comunidad, después viene la inteligencia artificial, pero sí un poco le saca la magia mirarte el video. Yo entiendo, puede ser molesto mirarte el video de alguien que te enseñe a hacer algo, pero me parece que eso es parte de no perder tampoco el contacto. Yo prefiero que haya gente embobado, mirando a un ser humano decir algo a la cámara, que simplemente, nada, la inteligencia artificial se lo diga ahí y vaya, continúe. Lo que decís entonces es que puede retroalimentarse esto de alguna manera, o que debería ser algo que se retroalimenta. Sería, en el mejor de los casos, sería retroalimentable. Yo, la verdad, no. Me parece, tengo esa dualidad en la cabeza, digamos. Es como que siento que es un avance, en cierto punto, inevitable. Siento que ahora que la inteligencia artificial está creciendo, era como el paso que se iba a dar y veo muy difícil que no suceda. No lo veo del todo mal, como para el usuario, para el que está jugando, no lo veo del todo mal. Sí lo veo mal, esto, a nivel laboral, que creo que es una consecuencia que nosotros la estamos viendo acá. Bueno, en el chat decían, una persona que es guionista y que la usa para hacer sus videos. Está bien, no sé cuántos años faltan para que directamente no haya persona que los guiones los haga directamente de inteligencia artificial y ahí también se irán puestos de trabajo. Entonces, creo que estamos viviendo un proceso que si sigue avanzando para el lado que va avanzando, vamos a vivir una reformulación del trabajo y es muy triste pensar en eso porque mucha gente va a perder su trabajo. Y es un poco lo que viene pasando con las huelgas también, que hay que poner ciertas reglas, a ver desde en qué punto sí, en qué punto no, a ver cómo hacemos con el tema, por ejemplo, de los extras o en el caso de los actores, si vos usaste un actor. Hay que buscarle la vuelta en ese sentido. O sea, cómo hacer para regularlo sin que la gente se quede sin laburo. Hay muchísimo problema alrededor de eso. De hecho, ChatGPT anunció en los últimos días su versión 4.0, que es una versión que a mí particularmente me da miedo, pero entiendo si alguien lo ve como un avance increíble, donde la inteligencia realmente aprende de lo que está pasando y vos podés entablar una conversación. De hecho, en el tráiler medio que lo anuncian diciendo hola, ¿cómo andás ChatGPT? ¿Sabés dónde estamos? Estamos en el anuncio de tu existencia. Y le va respondiendo y demás. Y esta inteligencia artificial la hicieron con una voz muy similar a la de Scarlett Johansson en Her, que de hecho el creador tuiteó que estaban como basados en Her y qué sé yo. Y Scarlett Johansson está haciendo un juicio por haber usado una voz tan parecida a ella cuando ella había dicho que no quería ser parte. Claro, porque a ella la contactaron para decirle nosotros queremos que vos seas la voz de la inteligencia artificial. Y ella le dijo, no, ni en pedo. Y terminó todo en un litigio legal ahora y la tuvieron que cambiar porque era muy parecida y admitieron que era parecida. Exactamente. Y esto se suma, ya nos estamos poniendo, estamos yendo mucho más allá, ¿no? Ya nos fuimos súper amarillistas también un poco, pero no me molesta. Exactamente. A su vez la empresa ChatGPT tiene una persona que se dedica a cuidar que la inteligencia artificial no sea lo suficientemente inteligente como para superarnos y renunció. No aprendas demasiado. Renunció porque dijo que ya se le estaba haciendo insostenible el trabajo. Entonces... Ay, no, qué miedo. Es como un chabón encerrado en un sotano diciendo, la cagamos, che. No, y voy diciendo, no me pasa nada, Jorge. Yo renuncio. No, esto se está poniendo muy gracioso para mí. Parece re distópico y yo no me gusta ser pesimista y decir, no, estamos yendo re contra para ahí. Pero sí que creo que está avanzando más rápido de lo que lo podemos legislar y de lo que lo podemos debatir. Y esto se extrapola a todos los sentidos y en videojuegos está pasando lo mismo. Yo no sé si es bueno o malo, sé que va a tener un montón de consecuencias y nadie está haciendo nada para evitar que eso suceda. Me causa gracia porque en el chat lo dicen, así arrancan todas las películas. Ya te digo, Yo Robot es el clásico ejemplo de que nos empieza a superar. Bueno, Terminator, un poco de... Bueno, tal cual. Yo estoy justo en la parte de Fallout 4 donde estás un poco más con los cintes y que está toda la gente dudando quién es de un humano de verdad y quién no. Y es como, uy, no. Ya vamos a entrar de nuevo en todo esto que vivimos hace muchos años para los 2000. Lo que fue, recuerdan el paso... Bueno, vos no, porque ya eres un bebé. Pero vos sí. Del 99 al 2000. El famoso momento donde... El famoso virus del 2000, donde se iba a romper todo. Ya vivimos, obviamente, nuestra catástrofe tecnológica, ficticia. Ahora estamos en un momento donde las herramientas empiezan a tener otra funcionalidad. Yo creo que no vamos a terminar en un futuro distópico para nada, tampoco ni en lo cercano ni en lo lejano, pero sí que vamos a tener muchos más ejemplos de herramientas mal usadas. Sí, y seguramente carreras incluso enteras que vos decís, ¿y esta carrera hoy para qué la estudiás? ¿Funcionará? Yo no creo que logremos ser reemplazables. No creo, no creo. No, porque creo que se reemplazará por otra cosa. Quizás, bueno, la carrera que se estudiaba para tal cosa que hoy ya se reemplaza 100% por inteligencia artificial, bueno, pasa a otro rubro, se reemplaza por otro lugar, digamos. El resumen de esto es que les voy a decir si yo estudiar, tengo ejemplo de nada, ¿no? Claramente. Y yo que le... Estudié. Yo que soy locutora estoy rejodida. Bueno, vos estudiaste con tu voz, anda a cagar, ahora jodete. ¿Sabés qué? Vas a ser reemplazada por una inteligencia artificial a partir de mañana. Vos no vengas. Full Scarlet. Me pasa la Scarlet. Bueno, por ahí alguien se enamora de vos.